Y ahora sí, nuestros invitados, Tono Leque, los tenemos aquí con nosotros, voy a saludarlos personalmente. Charo, por aquí, por ahí, ahí está, Diego Pérez, por acá, bueno, nosotros ya los conocemos, es el segundo disco, los recontra conocemos, pero por las dudas que hay algún despistado por ahí, y quiera ir a verlos mañana en la trastienda, esto es música diferente, ¿cómo es? Es una fusión entre música electrónica, y canciones ancestrales, canciones tovas. ¿Vos sos tataranieta? De Kastike Guairari, Guaraní. Ah, o sea que tenés toda la sangre. Como la sangre india ahí puesta, sí. Muy bien. Y acá está el electrónico. El chaqueño electrónico. Ah, claro, porque chaqueño, no es menor eso. Me encantó tu traje. Viste que bueno, lo hizo Araceli Porcel, y está buenísimo. Está buenísimo pintado, me encantó. Es genial, nos va a estar preparando el vestuario para mañana, que va a ser un fuego, así que... En la trastienda, ¿mañana qué hora? A las 23.30. 23.30, ya se los recontra recomendamos, ¿eh? Quiero que los escuchen, son nuestros amigos, y aparte son muy buenos, así que bueno, vamos a disfrutarlos, ¿eh? Chicos, cuando quieran. 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 Chérolé, chérolé, chérolé. Ayem, chérolé, socaiolé. Chérolé, chérolé, chérolé. Páškem, págini, págué, pahuážem, mašegyně. Páškem, págini, págué, pahuážem, mašegyně. Ayem, chérolé, socaiolé. Chérolé, chérolé, chérolé. Ayem, chérolé, socaiolé. Chérolé, chérolé, chérolé. Chérolé, chérolé, chérolé. Chérolé, chérolé, chérolé. Chérolé, chérolé, chérolé. Gracias por ver el video.